Nuevo Play-Doh Kitchen Creations Los sonidos de la cocina Play-Doh son los de un sartén caliente Escucha como fríe mientras la fábrica de pasta trabaja, la competencia está difícil, solo la mejor receta ganará, debe ser la más creativa, nueva colección Play-Doh Kitchen Creations de Hasbro Cada set de juegos se vende por separado Jadid, Play-Doh Kitchen Creations, el asuad de Play-Doh Kitchen, asbahat que asuad el tabje shahiya, ma' noodle making mania, testa al el monafasa ¿Quieres ser un gran dentista? Aquí llega tu primer paciente Hay que sacar ese diente Las muelas puedes moldear Y mira, hasta brackets de colores colocar, diviértete con el dentista bromista de Play-Doh, ¡qué guay! Playwrights! New, Play-Doh cranky the octopus and wavy the whale, each sold separately Open a can of imagination, with Play-Doh Avec Play-Doh, le dentiste c'est plus rigolo Oeuvre grand la bouche Aie, il faut percer Oh, une carie Vite, un nouvel dent Y hop, il va falloir un appareil Avec le nouveau dentiste Play-Doh T'es plus malin avec tes mains New from Play-Doh, Kitchen Creations Et geluite de Play-Doh keuken Com van de sissende coke plat En de moiste bami en spaghetti Maak je met de noodle machine Oeuvre your coke hunt stand over The best top chef gerecht op tafel Met de nieuwe keukenspeelsets Van Play-Doh Play-Doh, don't, 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 don't Un pulpo bajo el mar Con grazos que crecerán Aventuras de colores Con amigos nadadores Mis sorpresas Encontrarás seguro Te divertirán Descubre el pulpo Divertidos tentáculos Y la vellena de sorpresas Abre un bote de imaginación Con Play-Doh ¡Suscríbete al canal! 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 Esta bromista de Play-Doh, ¡qué guay!